Se que puedo ser un poco descarado Pero no creas que no tengo corazón Aunque a veces miro para el otro lado Si mis ojos a ti te cruzan, pierdo la razón Quiero susurrarte al oído Quiero dedicarte esta canción Déjame que te dé un besito mi amor Ven acércate un poquito, más cerquita los dos Déjame que te dé un besito mi amor Que si me dejas besarte, yo te juro que te doy mi corazón Eh, 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 eh No te juro que te doy mi corazón Quiero susurrarte al oído Quiero dedicarte esta canción Déjame que te dé un besito mi amor Ven acércate un poquito más cerquita a los dos Déjame que te dé un besito mi amor Y si me dejas besarte yo te juro que te doy mi corazón Yo te juro que te doy mi corazón Déjame que te dé un besito mi amor Ven acércate un poquito más cerquita a los dos Déjame que te dé un besito mi amor Y si me dejas besarte yo te juro que te doy mi corazón 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 Gracias por ver el video.